Fernández, Alfonso, Fernández, bomba ahí, de vuelta para Alfonso, qué lindo, qué golazo, no en la línea, no te lo puedo creer, Panicelli, mi loco, nunca jamás digas qué golazo, antes de que ingrese, salvó la ropa almada, la jugada viral de la mañana, no me la contés, mirá lo que acaba de errarse River. Increíble cómo se salva el patrón, buena combinación, a último momento recorta hacia adentro Alfonso y en la línea, arrojándose cuando ya estaba el gol cantado, termina salvándose de milagro Patronato.